VALEN JALANDO 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 ¡Habby! Este tema está hecho a lo loco Pero tienen que bailarlo a lo loco Este tema está hecho a lo loco Pero tienen que bailarlo a lo loco Anda, gala tu pareja y báilalo como quiera Que este tema está hecho a lo loco Anda, gala tu pareja y báilalo como quiera Que este tema está hecho a lo loco Y si la gente me pregunta que estoy loco Es que este tema yo lo hice a lo loco Si la gente me pregunta que estoy loco Es que este tema yo lo hice a lo loco Anda gala tu pareja y báinalo como quiera Que este tema está hecho a lo loco Anda gala tu pareja y báinalo como quiera Que este tema está hecho a lo loco A lo loco, a lo loco Este tema está hecho a lo loco A lo loco, a lo loco Báilalo como quiera, disfrútalo como quiera Gózalo como quiera, pero a lo loco Báilalo como quiera, gózalo como quiera Disfrútalo como quiera, pero a lo loco A lo loco, a lo loco Este tema está hecho a lo loco A lo loco, a lo loco Este tema está hecho a lo loco Víctor El New Jersey, New York Alberti Vargas Filia con Luis Y yo soy el papi Y si la gente me pregunta que estoy loco Es que este tema yo lo hice a lo loco Si la gente me pregunta que estoy loco Es que este tema yo lo hice a lo loco Anda, gala a tu pareja y báilalo como quiera Que este tema está hecho a lo loco Anda, gala a tu pareja y báilalo como quiera Que este tema está hecho a lo loco A lo loco, a lo loco, este tema está hecho a lo loco Báilalo como quiera, disfrútalo como quiera, gózalo como quiera, pero a lo loco Báilalo como quiera, disfrutalo como quiera, gozalo como quiera, pero a lo loco A lo loco, a lo loco, este tema está hecho a lo loco Pa' que lo bailen lo loco, pa' que lo gozcan lo loco Pa' que lo bailan los locos, pa' que lo gocean los locos Pa' que lo gocean los locos, pa' que lo gocean los locos Y tú no querías a los locos Báilalo Pero como está aquí Báilalo Moreno Irana Mambo A lo loco A lo loco El tema está hecho a lo loco Pa' que lo bailan los locos, pa' que lo gocean los locos Pa' que lo gocean los locos Báilalo como quiera Gozalo como quiera Disfrútalo como quiera A lo loco, a lo loco, el tema está hecho a lo loco Báilalo como quiera, disfrútalo como quiera, gózalo como quiera Pero a lo loco, báilalo como quiera, disfrútalo como quiera Gózalo como quiera Pero a lo loco A lo loco A lo loco Este tema está hecho a lo loco A lo loco A lo loco Este tema está hecho a lo loco Bailalo como quiera Disfrutalo como quiera Gózalo como quiera Pero a lo loco Oye papi, ¿qué pasó? Hoy se acabó el merengue No lo viste, chocho, lo que estoy a lo loco